Es un equipo dinámico, es un equipo que está jugando bien, su delantera está haciendo muy bien las cosas, también tiene uno de los goleadores del torneo que es Nico, que se ha entendido muy bien con la justicia, hoy me parece que el nivel que estamos jugando Gallardo y Barrera están mejorando, se convirtió en este cierre también un equipo sólido que parecía que quedaba afuera y en el cierre consiguen su calificación, y cualquier equipo que está en estas instancias es peligroso, pues estar atentos y tratar de hacer nuestro fútbol. Pues marcado en la tendencia de los medios, sí, reitero, por la posición de la tabla, por estas estadísticas que ustedes están mencionando, reitero, estas partes no juegan, en una cancha de fútbol no, todo lo estadística, todo, cada partido es una estadística nueva, si se gana, bueno, pues es nueva y sigue la hegemonía de las de atrás, pero no quiere decir que por eso sea obligación, o por eso sea la obligación de que se va a seguir la hegemonía, si no haces bien las cosas, si la haces bien, bueno, conseguimos el objetivo y vamos marcando más tendencia a esa estadística, pero reitero, no dejan de ser estadísticas que son frías, que son números, que llevan a una perspectiva, pero que nosotros nos la tenemos clara, si no lo hacemos en la cancha, la estadística no juega ni cumple los objetivos. Es Marchesin, Paul, Edson, Bruno, Vargas, Ido, Mateos, Renato, Cecilio, Jeremy y Oribe.